Queridos hermanas y hermanas, la Iglesia de los Comienzos se encontró con el problema de atender a los necesitados de la comunidad que los apóstoles afrontaron bajo la guía del Espíritu Santo a quien invocan en la oración. La decisión fue instituir un grupo de siete varones de buena reputación que se ocuparan de ejercer más específicamente el servicio de la caridad para con los ministeriosos, esencial para la Iglesia. Así los apóstoles podrían centrarse en la oración en servicio de la palabra propio de su ministerio sin la presión de otras actividades que los pudieran distraer. La oración es del todo prioritaria para la comunidad cristiana que de este modo sigue alimentándose de su fuente de vida y por decirlo así pone en manos del Espíritu Santo la verdadera y última guía del pueblo de Dios. Por eso la actividad pastoral en la Iglesia comienza y termina siempre con la plegaria que da sentido, fuerza y esperanza a todo nuestro actuar. Sin ello se corre el riesgo de olvidar el alma profunda de nuestras ocupaciones para convertirlas en mero activismo dictado por nuestros criterios y sentimientos. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos unidos de España, México, Guatemala, Venezuela y otros países latinoamericanos. invito a todos a participar en la apasionante tarea de edificar la Iglesia de Cristo en todas sus facetas, no solamente con buena voluntad, sino santificando con la oración cada uno de los pasos de nuestro hacer. Muchas gracias.